El mes de Muharram es el mes de Imam Hussain, el mes de luto, es el mes de la libertad y liberación. El mes de Muharram es el mes de conciencia, el mes de amor, amor de la ley, amor de la verdad, amor de Dios. El mes de Muharram es el mes de crecimiento, fidelidad, es el mes de acercar a Dios, ser puro para Dios. El mes de Muharram es el mes de aprender a ser paciente, pensar y reflexionar, unirse con la eternidad. El mes de Muharram es el mes de victoria de la sangre a la espada. El mes de Muharram es una escuela, una universidad que nos enseña la norma de vivir y la forma de morir. Nos enseña morir con orgullo, es mejor que vivir humillado. El mes de Muharram es como una escalera para subir, para abandonar, para funcionar. Amén. 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 Él estaba enfermo, entonces no pudo participar en la batalla. Después, cuando los enemigos capturaron a las mujeres, también a Imam Sajjad alayhisselam, quisieron degojar a Imam Sajjad alayhisselam, que excelentísima Zainab, la hija de Imam Ali, hermana de Imam Hussain, tía de Imam Sajjad, intervino gritando, llorando y no permitió que eso pase. Entonces los enemigos no pudieron hacerlo, aunque querían hacer. Pero no pudieron hacerlo. Entonces, Imam Sajjad sobrevivió en el de Kárbala. Después, Imam Sajjad alayhisselam celebró el luto del Imam Hussain durante cuarenta años. Hasta su martirio. Porque a Imam Sajjad alayhisselam le martirisara con el veneno. Ya no atreverieron más, por tantas consecuencias que Kárbala trajo a los homijas, ellos ya no atreverieron más a degojar a un imam o matarlo con la espada. Otro es imam con imam Sajjad, suíkha imam Báguer alayhisselam, y el resto de los imam lo martirisaban y lo martirisaron con el veneno. Bueno, el capítulo 35 del libro es titulado como Bakao alí ibn al-Hussain, el janto de imam Sajjad alayhisselam, alal Hussain ibn alí para imam Hussain y el hijo de alí. Primera narración de tres capítulos, que es narración número 36 del libro, en el capítulo 34 del libro, el capítulo 35 del libro de alí. Dice cuarenta años. وما وضع بين el de yadayhi ta'aman illa beka'a ala al-Husayn. No le servían comida, excepto que Imam Sajjad cuando veía comida, recordando a su padre, lloraba. Cada vez que traían comida, Imam Sajjad a.s. lloraba. Quiere decir, este choque era tan fuerte para Imam Sajjad, cada vez que veía comida, lloraba. Porque Imam Hussayn a.s. le impidieron llegar la comida. Un compañero, un servidor de la casa de Imam Sajjad, le preguntó, le dijo, La palabra jual tu fedak, hemos explicado, me muero por ti. Es una forma de respeto hacia las autoridades, hacia los sabios, hacia los señores. Decían, Me muero por ti. Quiere decir, eres tan importante para mí, que eres más importante incluso que yo mismo. Eso es otra forma también de llamar. A los imámenes, las personas cuando querían llamar decían, Yabna Rasulallah, o hijo del mensajero de Dios. Quiere decir, honrando nombre del imámen, recordando a su tatarabuelo que es profeta del Islam, diciendo que es hijo del mensajero de Dios. En idioma árabe se dice, A tu abuelo se dice, Abuk, tu padre. Quiere decir, el título papá o padre se utiliza para tu padre, para tu abuelo, para tu tatarabuelo, para tu tatarabuelo. Todo, bisabuelo, todo. También el título hijo se usa para hijo, para nieto, para los que vienen descendientes después de nieto, también se dice hijo. Entonces, llamaban al imámen Sajjad alayhi salam, Yabna Rasulallah. Dice, Yabna Rasulallah, el servidor de la casa del imámen Sajjad, le dice al imámen Sajjad, Yabna Rasulallah, En mí a khafa alayk. Yo tengo miedo por ti. Antakuna menal halikin, Porque mueras. Cada vez que le servimos comida, lloras tanto que no puedes comer. Eso te debilita. Puede ser que eso te mate. Eso es fuerte. Por favor, coma un poco de comida. Qaul, imámen Sajjad alayhi salam respondió, Ennamo ashku bazi. Quejo. Mi problema, mi dolor, mi nostalgia, Mi tristeza, El Allah, Solo pudo quejar ante Dios. Yo sé de Dios, Cosas que ustedes no lo saben. Yo no recuerdo la escena de martirio de los hijos de Fatima, El Allah, Khaanakatni al'ibaratu le dawlek, Khaanakayaknuku, Significa ahogar. Cuando una persona te agarra el cuello y le va a apretar, ¿Qué sientes? Se siente como ahogado, Te sientes como ya, Corta el respiro, ¿Sí? No puedes aguantar. Esto se llama Khaanakayaknuku en idioma árabe. Dice, Cada vez que yo recuerdo la escena de martirio de hijos de Fatima, Que es mi padre, Mi tío, Abbao, Todos ellos. Eso me ahoga, Eso me presiona tanto, Que me ahoga. ¿Por qué? Por llanto. El llanto es tan fuerte, Que me ahoga el llanto. Por que la humedad es de ahlovedo alayhi wa sallam. Ensegente narración, Khaal, Aşrafa mola li'alí ibn al-Husayn alayhi wa sallam, Wahuwa fí sqífaten lahú sáu jidun yabki. Aun kompanieru de imam Sajjad alayhi wa sallam díse, Dice que he visto a imam Sajjad bajo una sombra, Porque a veces tenían techos en sus, Era en la casa, Pero a veces cuando tenían patios, En el patio ponían, Por ejemplo, Un techo que le daba sombra, De, Como es, Ramas de palmeras. ¿Sí? Entonces generalmente lugares de reuniones, Sakifah, Eran así, Cubiertos por estas ramas de palmeras. Sakifah significa lugar de reuniones. Si he visto a imam Sajjad alayhi wa sallam, En un lugar de reunión, Bajo la sombra, Que imam Sajjad estaba en la prosternación y joraba con vos alta. Fakala Allah, Es el compañero le díkho a imam Sajjad, Ya Mawlai, Oh mi senyor, Ya Ali ibn al-Husayn, Ama, No ha llegado el momento que se acabe tu tristeza, ¿Cuándo se va a acabar tu tristeza? Ya basta, Prosternando, Llorando, Ya basta, Eso debería ser muchos años después del martir de imam Sajjad, Alayhi wa sallam, Farafah raksahu alayhi wa qal, Imam Sajjad alayhi wa sallam, Levanto la kabisa, Ile díkho, Wailak, Kete pasa, Kete pasa, Wailak, Es una forma de, Rechaso, Kete pasa, Wallahu, Laqad shakya yaquub, Elah rabbe, Profeta shakub, Cuando perdió al-Husay, Que khaba ante Dios, Joraba, Fii aqal me ma raayit, Aún ke leke abia, Loke abia pasaba al-Husay, Era solo lehanía de su padre, Y, Hakub joro tantó, Hasta que perdió la vista, Aún ke, Hakub sabía, Que Jose está vivo, Hakub sabía, Que está sano, No le ha pasado nada, Aún, Solo por estar lejo, De su hijo, Amad o Jose, Joro tantó, Hasta que perdió la vista, Como, Yo no voy a llorar, Para mi padre, Aún ke he visto, Muchas cosas, Mucho mas fuerte, Hatta, Hasta que imam, Recitó esa alija, Del Sagrado del Corán, Que está en suratú, Yusuf, Suratú, Aún capítulo del Sagrado del Corán, Titulado, Xusay, Yusuf, Alija 84, Dice, Aúdú billahi minas, Shaitan al-rajim, Yasafa ala Yusuf, Que dice, Que laslima porquese, Que laslima porquese, Que sohara, Lo que, Que khaba porfeta, Hakub, Ennahu, Fakat, Ennahu, Fakat da, Ibnan, Wahida, El, Solo abía, Perdió, Aún, 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 Aíto, He visto, Abí, Mi Padre, Wajama'at, Ahle Beyti, Gran grupo de mi familia, Yudabbachoon, Hawli, Que se le están, Degoyando a mi alrededor, Que lo están, Degoyando a mi alrededor, A mi Padre, A mis tíos, A mis hermanos, A todos, ¿Cómo no voy a llorar? Esa es la mejor respuesta, Que podemos dar a los Vahavítes, Qal, Y kána, Alíyú ibnul Hussain, Yamílu, Elá, Ovala de Aqil, Dice, Imam Sajjad, Alayhi Salaam, Quería mucho, De ninguna tendencia, Muy fuerte, De un lasso, Muy fuerte, De respeto, De amor, Esa es la familia de Aqil, Muslim, Ibn Aqil, Tu a la familia, Que acompañan, Imam Hussain, Fuera un fiel, Los dihos de Aqil, Aqil era hermano de Imam Ali, Alayhi Salaam, Era muy fiel, A Imam Hussain, Y Imam Sajjad, Lo quería mucho a ellos, Faqil Allah, Ma bala, Que tamilo elah, Bani ammika, Haulah, Duna ala, Jaafar, Entonces le preguntaban, Por qué, Tiene tanta tendencia, Quiere mucho, A tus primos, Descendientes, De Aqil, Porque hay otro, Jaafar, También ha sido, Mertirizado en muta, Y no tiene tanta tendencia, A los descendientes, De Jaafar, Porque también, Ellos son tus primos, Quiere tanto a tus primos, Cuando tiene plata, Lo ayudas, Lo atiendes, Los invitas, Faqal, Imam Sajjad dijo, Enni, Adhkuru, Yawmahum, Maa, Abiyya, Abdellah, Al Hussain, Alayhi Salaam, Porque yo recuerdo, El día, Que ellos nos acompañaban, Acompañaban con, Imam Hussain, Porque los hijos de Aqil, Dos fueron martirizados, Hijas de Aqil, Acompañaban a, Imam Hussain, Alayhi Salaam, Imam Hussain, Era tío, De los hijos de Aqil, Porque Aqil, Era yerno, De Imam Ali, Alayhi Salaam, Muslim ibn Aqil, Muslim ibn Aqil, Era sobrino, Y también yerno, De Imam Ali, Entonces, Dicen, Por esto, Ellos nos acuerdan, Recuerdo a la calamidad de Karbalo, Y a ellos también le pasó, Esa calamidad, Y nos acompañaron en ese día, Faraqo, Faraqalahum, Entonces, Cuando recordaba eso, Le daba como misericordia, Y era muy generoso con ellos, Es una buena respuesta coránica, Para los que nos critican, ¿Por qué lloran para Imam Hussain, Alayhi Salaam? Un Vahabita, Que la verdad, Es una maldición de Dios, Que una persona no puede llorar para Imam Hussain, Él en una charla, Decía, Que si Imam Hussain está en el paraíso, ¿Por qué lloran para Imam Hussain? Mira, Una contradicción, Bien clara, No lloramos, Porque Imam Hussain está en el paraíso, Lloramos por la maldición, Por lo malo que le hicieron, Martirizándolo, Sí que sabemos que Imam Hussain, Sayyudu Shabbao Bahlel Yanna, Es señor de los jóvenes del paraíso, Sabemos que es señor de los mártires, Todos sabemos, No lloramos, No estamos tristes, Porque Imam Hussain está en el paraíso, Nos preocupa, Estamos tristes, Primero, Por nosotros mismos, Si nosotros estaríamos en Carvalho, Nosotros estamos tan capaces de acompañar a Imam Hussain, O nosotros, Nos clasificamos, Nos van a agrupar entre los enemigos de Imam Hussain, ¿Por qué eso es importante? Porque después de Carvalho, Cada persona, Dependiendo a su intención, Y a su tendencia, Se agruparía entre los enemigos de Imam Hussain, O los amigos de Imam Hussain, Si tú con estas cualidades, Estarías en Carvalho, Apoyabas a Imam Hussain, O a los enemigos de Imam Hussain, Eso nos preocupa, Lloramos para nosotros mismos, Si yo estaría en ese lugar, ¿Qué haría? Y también por las calamidades, Por ejemplo, Tú tienes una herida, Y esa herida se ha cicatrizado, Pero cada vez que recuerdas, La persona que te ha hecho, Sufres, ¿No sufres? Es una reacción natural del ser humano, Cuando recuerdo a una calamidad, ¿Me entiendes? Por ejemplo, Uno ha asesinado a tu padre, Descoartizando a tu padre, Tu padre ha fallecido, Ya, listo, Tú lloras, Eso te entristeza, Te despierta la ira, No, es que tu padre ha muerto, ¿Por qué estás tan enojado? Por lo que hicieron a él, Porque le oprimieron, Por eso me da pena, Me da tristeza, Me da ira, Todo eso es algo, Una reacción natural, De un creyente, Cuando ve, Recuerda, Esa injusticia, Que hicieron a Imam Hussain, Le da tristeza, Le da pena, Llorar, Eso es ser creyente, Al contrario, Debemos preguntar, Imam Hussain, Que está en el paraíso, Y le ha pasado, Tantas calamidades, Que a un creyente, Que ama a profeta, Le dan llanto, Va a llorar, ¿Por qué vosotros no jorais? Eso es la pregunta, Elos cambianos la pregunta, Como Moavie, Elos son seguidores de Moavie, Moavie que eso, Profeta del Islam, Había predicho, Que quien, Ya Ammar, Ammar y Aser, El compañero, Fier del profeta del Islam, Profeta le dijo, Ammar, Te van a martirisar, Te van a matar, El grupo de los rebeldes, Baugia, Significa la persona rebelde, Fuera de la religión, En palabra del profeta del Islam, Quiere decir, La persona que mate, Ammar y Aser, Es fuera de la fe, Es un rebelde, Fuera de la fe, Listo, En guerra, Sefín, Ammar y Aser, Acompañaba, Imam Ali, Alayhi Salaam, Entonces, El ejército de Moavie, Alayhi Al-Habie, Martirisaron a, Ammar y Aser, Entonces, Todo el mundo, Que tenían duda, Ya tenían certeza, Porque, Profeta había predicho, Quien mate Ammar, Es el grupo, Extraviado, Entonces, Mira, El ejército de Moavie, Es extraviado, Moavie se quedó, Quiere decir, Se cuestionó su autoridad, ¿Qué voy a hacer? Entonces dijo, Juno de Moavie, Ammar, Entonces, ¿Quién es Moavie, Ammar? Quien lo ha enviado a la guerra, Por ejemplo, El comandante, Que te envió a la guerra, Te envió a la bataja, Te expuso, Al mar, Al ser asesinao, Entonces, ¿Quién es la causa de, Mertirio de Ammar y Aser? Imam Ali, Alayhi Salaam, Lo ves? Es una mugalete, Mugalete significa, Mesclar, La verdad, Con la falsedad, Entonces, Desea, Ay, Abuel, No, No, Eso es lo que ellos hacen, Si Imam Hussain está en el paraíso, ¿Por qué lloras a Imam Hussain? Porque está en el paraíso, Ya amo a Imam Hussain, Amo tanto a Imam Hussain, Cuando recuerdo las calamidades de Imam Hussain, Porque amo a Imam Hussain, Lloro, Entonces, La pregunta es al revés, Si Imam Hussain está en el paraíso, Y tú recuerdas sus calamidades, ¿Por qué no lloras? Tal vez tú no eres creyente, Tal vez no crees, Tal vez no crees en el profeta de Islam, Tal vez no sigues la zona del profeta de Islam, Porque zona del profeta de Islam, Mira, Profeta lloraba a Imam Hussain, Alayhi Salaam, Porque el profeta amaba a Sayyuda Shabaab Ahle Jannah, Señor de los jóvenes del paraíso, Entonces, Si tú no lloras, Es que tú tienes problemas, Tú no eres sunni, Tú no sigues la zona del profeta de Islam, Entonces, Mira, Cómo lo cambian los conceptos, Eso es el juego, El juego, Por ejemplo, Esa es mogalete, Que es decir, Mezclar la verdad con la falsedad, Habían puesto, ¿Sabe cuál es la causa número uno del divorcio? Que en todos los divorcios existe, El matrimonio, El matrimonio es causa número uno, ¿Lo entiendes? Porque en todos los divorcios, Lo que existe, El factor que existe es, El matrimonio, Porque cuando hay matrimonio, Hay divorcio, Entonces, Es la causa, ¿Lo ves? A veces ellos son tan descarados, Que no están todo, Con todo, Siguiente capítulo, Capítulo 36, Fí anna el Hussain, Alayhi Salaam, Quatilo al Ibrah, Imam Hussain, Alayhi Salaam, Ha sido martirizado, Por la causa de, Llanto, Quiere decir, Ya que recordamos a Imam Hussain, Hay que llorar, Para Imam Hussain, Eso es la causa, El martir de Imam Hussain, Es la causa, De llorar y llanto, Entonces, Quiere decir, Imam Hussain, Lo que exige es llorar, La yadkoruhu mu'minon, Alayhi Salaam, Estabakun, Imam Hussain, Imam Ali, Observaba, Imam Hussain, Imam Ali, Amir al-mu'miní, Comandante del Oskarajén, El observaba, Hussain, Suíkhu, Idykhu, Ya abratakolle mu'min, Hussain, O kawsa, De jantudekadakarajant, Ya abratakolle mu'min, O jantudekadakarajant, Idykhu, Imam Hussain, Faqal, Ana ya abratak, Imam Hussain le pergunte, Papa, Jo, Kao, Nam, Ya abonay, Si, Iho, Mio, Si, Iho, Mio, Tu seras, Seras, La causa, De jantud, De los kerejentis, Porque el kerejente, Kualquier kalamidad, Que le pase al kerejente, Kando le va kumparar, Con le que hapasado, Imam Hussain, Isse, No me hapasado nada, Si yo quiero jurar, Juraré para Imam Hussain, Yabna Shabib, Enkontabaukiw, Fabkelel Hussain, Imam Rizal, Aleyhisselam, Dijo, A hijo de Shabib, Si quieres jurar, Jura para Imam Hussain, Imam Hussain merece jantud, Tus penas, Tus calamidades, Tus problemas, Que son, En comparación, De lo que pasa, Imam Hussain, Aleyhisselam, No son nada, Una enfermedad, Una enfermedad, Que me ha reducido la vida, Bueno, Ya, Un cáncer, Que importancia, No te han descuartizado, No te han descuartizado, Tus hijos, No han llevado a tu esposa, A la prisión, No quitaron el velo hijab, De tus mujeres, No le hicieron nada, Prácticamente, Estamos felices, Lo peor, Que nos pasa, En comparación, De lo que pasó, Aleyhisselam, Es nada, En siguiente narración, En, Aby Ammárat, Al-Munched, Aby Ammárat, Al-Munched, De la impía, Del tiempo, De la imáam, De la imáam, Sadiq, Aleyhisselam, Que el recitado, Poesía, Sobre Ammárat, Al-Munched, Yasiya, Jurer, Al-Akhint, Cal, Al-Munched, Hasta la noche, No se veía sonrisa, En imáam, Sadiq, Nada, Por tanta tristeza, Que se le daba, Cuando recordaba, Imáam, Hussain, Aleyhisselam, Hasta la noche, Imáam, Sadiq, Estaba triste, Por tantas, Cal, Yasiya, Eso muestra, La, Tan fuerte, Era, Esa, Esa, Pena, Para, Ahlul, Al-Munched, Al-Munched, Esa, Cal, Al-Munched, Wa kana, Al-Alayhisselam, Yaquul, Imáam, Sadiq, Aleyhisselam, Siempre, Desee, Kana, Yaquul, Que dice, Siempre, Desee, Siempre, Desee, Al-Hussain, Abaratu, Kullu, Mumin, Imáam, Hussain, Abaratu, Kullu, Mumin, El, Es, Jandu, Kada, Kere, Jandu, Es, La, Kauza, De, Jandu, Del, Kere, Jandu, Imáam, Hussain, Is, En, Siguiente, Naraesion, De, Ismael, Ibn, Mehran, An, Ali, Ibn, Abihamze, An, Abihabasir, Abihabasir, Is, Kompani, Rode, Imáam, Sadiq, Alayhisselam, Kale, Abou, Abou, Abudillah, Imáam, Sadiq, Desee, Kale, Al-Hussain, Abn, Ali, Desee, Imáam, Hussain, Alayhisselam, Imáam, Sadiq, Desee, Nara, Ke, Imáam, Martirizado, Para que lloran para mí. ¿Por qué? La, yadkuruni mu'minun illa esta'bara. No me va a recordar, no me va a mencionar un creyente, sino que va a llorar. Entonces es una regla. Si tú quieres evaluar tu fe, vea tu vínculo, tu lazo con Imáam Hussain, Alayhisselam. Si en cuando recuerdas a Imáam Hussain, a calamidades de Karbala, eso te toca el corazón, buenaventurado seas, que eres de los creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque un creyente tiene el corazón con Dios. Entonces cuando un creyente ve que Imáam Hussain, en camino de Dios, ha dado todo, ha sufrido todo, ha aguantado todo, solo para Dios, y en camino de Dios, en los últimos momentos de la vida de Imáam Hussain, la única palabra que se escuchaba de Imáam Hussain, con el cuerpo lleno de felechas y heridas, decía, Dios, estoy complacido, estoy complacido con lo que complazca a ti. En cuando tiraron una felecha a la frente de Imáam Hussain, Imáam Hussain agarró la felecha, le quitó, desangrando tanto, y la sangre pasó por el rostro bendito de Imáam Hussain. Imáam Hussain levantó la camisa para limpiar la sangre del rostro. De repente se veía el cuerpo de Imáam Hussain, y un maldito, la persona que había tirado felecha a Ali Asgar, otra felecha le tiró al corazón de Imáam Hussain, alayhi sallam, y una felecha con tres cabezas, que le atravesó el pecho de Imáam Hussain y salió por la espalda. Entonces, cuando sangraba a Imáam Hussain, agarró la sangre, le pasó por su barba, decía, Yo estoy complacido, sometido a la voluntad de Dios. Nosotros, nos pasa lo mínimo de calamidades. Hoy te dicen que tiene cáncer, ya, toda la blasfemía que puede ocurrir, lo vamos a decir. Ya Dios parece que está dormido y que no me cuida. Dios, ¿dónde estás que me están pasando tantas calamidades? Dios, oh, ¿qué te pasa? Que si llegamos a decir todas las groserías en contra de Dios. ¿Por qué me ha quitado algo material? Y en cambio, puede ser que muchas cosas, podemos decir, espirituales, no me importa. Dios me ha llevado un hijo, mi esposa se enferma, ya pierdo una cosa material, incluso insulta a todos los santos. Imam Hussain, a.s. ha perdido a todos sus seres queridos, a su lado, de peor forma posible, descuartizando, descuartizando cada uno de ellos. Ahora, el cuerpo de Imam Hussain, está resistiendo. Tiene todo el problema, y dice, el creyente, cuando ve ese ejemplo, que Imam Hussain ha dado todo para Dios, todo, no puede resistir, el creyente va a llorar para Imam Hussain. Entonces, si somos creyentes, entonces hay que evaluar el corazón, la fe que tenemos. Puede ser que no, a todos nosotros nos pasa, que tenemos algo de hipocresía. Quiere decir, lo que aparece, lo que aparece, no es lo que tenemos en corazón. Quiere decir, tenemos un grado de la fe, mostramos 20 grados de la fe. Fingimos. Entonces, cuando nos toca el corazón, ya vamos a ver. Cuando nosotros, nos alejamos de la fe, por los pecados, entonces, se seca el ojo. El corazón se aleja de un ojo, se analiza. No vamos a llorar. La persona que tiene el corazón cerca de Dios, quiere decir, se ha alejado de los pecados, ya puede acercar a Imam Hussain, a Lysam, llora para Imam Hussain. Entonces, esto que, algunos dicen, ay, bueno, ustedes diciendo, que llorar para Imam Hussain, borra todos los pecados, están mal enseñando a la gente, que comete el pecado, es lo mismo que los católicos enseñan a los seguidores. No importa. Quien peca y reza, se empata. Nunca es así. Porque el llanto de Imam Hussain, necesita la pureza. Sigue si lloras para, entonces, si lloras para Imam Hussain, Dios te borra los pecados. Pero, tiene la condición. ¿Cómo vas a conseguir el llanto para Imam Hussain? Es un éxito divino de parte de Dios. No se le dará a todas las personas. Si no vienes con la mano, con el pie de corazón, no vienes arrepentido ante Imam Hussain, para llorar para Imam Hussain, nunca puedes llorar para Imam Hussain. Muchas personas detestan estar en una reunión que se llora para Imam Hussain. Detestan, odian. Cuidado, la maldición a una persona Dios le ha marcado por el pecado que ha hecho. Por lo que ellos eran pervertidos, por la corrupción, que es decir, hace el pecado y es orgulloso del pecado que hace. Hay personas, los creyentes puede ser a nosotros, ojalá que seamos creyentes, cometamos algún pecado, una mentira, una cosa, un pecado. arrepiente el creyente, enseguida se va a arrepentir. Pero el corrupto, el pervertido, no. Fawsegh no lo hace. Y está orgulloso del pecado. Esa persona, cuando llega a donde todo el mundo llora para Imam Hussain, no puede llorar. Incluso burla de los que están llorando para Imam Hussain. Estuvimos hablando de Imam Hussain al-Islam en línea. Y transmitiéndolo en línea en Facebook. Un día, que era el día Tawshua, era Oshura. Entonces, enseguida, cuando hemos empezado a, podemos decir, recitar una poesía sobre Imam Hussain para llorar a la gente, uno empezó a dejar el comentario, jajajaja. ¿Lo ves? La maldición marcada a una persona, ¿cómo es? Que es decir, mucha gente están llorando para Imam Hussain, y esa persona cuando ve que están llorando, burla de los creyentes. El Sagrado Corán lo indica, عوض بالله من الشيطان الرجيم. ثم كان عاقبت الذين أثاؤ السوء انكذبوا بأيات الله. El final de los corruptos, las personas que cometen los pecados, será, que van a desmentir, las señales de Dios, وَكَانُوا بَحَيَا يَسْتَحْزَيُونَ y burlarán de todo lo que sea de Dios. Burlarán. Burlan. Entonces, usted ve que ellos ni lloran, ni participan, y también burlan de esto. Siempre buscan algún pretexto para no llorar para Imam Hussain. Hay muchos sunnitas que participan para reuniones de Imam Hussain en Pakistán, en Afganistán, en Irak. Joran para Imam Hussain. Eso no es asunto de sectarismo, de shia o sunni. No. Si es creyente, llora para Imam Hussain. Incluso cristianos creyentes que lloran para Imam Hussain. Eso es asunto de la fe. Si una persona tiene corazón con Dios, llora para Imam Hussain. Entonces Imam Hussain dice, Ana quatíl al-abara. Yo soy, yo estoy maravilloso, yo estoy asesino, para que joran para mí. La yadkoruní mu'menón, illa esta'abar. No me voy a recordar un creyente sino que va jorar. En siguiente narración, de igual de Imam Hussain al-Salaam, que narró de Imam Hussain al-Salaam, que dice, Ana quatíl al-abara. Yo soy martir en causa que joran para mí. Por que joran para mí. En siguiente narración, de Abí Basír, compañero de Imam Hussain al-Salaam, que Imam Hussain al-Salaam, Ana quatíl al-abara. Mira, cuántas narraciones nosotras tenemos, de cadenas diferentes, que Imam Hussain dice, Ana quatíl al-abara. Ana quatíl al-abara. Yo esido, martirisado, para que joran para mí. Una narración de Imam Hussain al-Salaam, cuando hemos mencionado de Imam Hussain, Imam Sadiq se puso a joran. Joran de mucho. Y cuando vimos que Imam Sadiq joran tan fuerte, eso nos hizo joran. Nosotros también hemos empezado joran. Cuando vimos que Imam Sadiq joran tan fuerte, eso nos dijo. Y nos dijo, dice, dice, Imam Hussain al-Salaam, Ana quatíl al-abara. Yo esido, martirisado por la kawsa, que joran para mí. La yathkurni, mu'minon, mu'minon, illa baka. No me avienseunar, no me recordar un keragente, sino joran para mí. La siguiente narración que ha sido mencionada de dos cadenas diferentes que una vez de Harun ibn Kharaje, de cadena Ibn Masqan, otra vez de Harun ibn Kharaje, de cadena Mحمed ibn Amr. Que es varios maestros del Hadith, esta narración que es la última narración de hoy que queremos recibir. En el Alájumán, en el Alájumán, del Hadith, el Alájumán, de cadena Mحمed, el Alájumán, de cadena Mحمed, del Hadith, Es una de las narraciones podemos decir importantísimo en este asunto porque nos transmite un concepto muy interesante en parte espiritual y en parte psicológica. ¿Qué dice Imam Hussain? Dice, a mí me martirizaron muy triste, muy agobiado. Entonces es un derecho ante Dios que no viene alguien ante mí llorando por mi calamidad, sino cuando vuelve hacia su familia vuelve lleno de alegría. Y eso es lo que nosotros vemos. Eso primero habla de una bendición, quien llora para Imam Hussain recibirá tanta bendición que olvidará sus problemas. También habla de la bendición que Dios soluciona problemas de los creyentes y también habla de un asunto psicológico. Cuando tú recuerdas calamidades de otros, desconectarás de tus calamidades, de tus problemas. Una vez desconectado ya te sentirás, podemos decir, ligero, aliviado. Entonces Imam Hussain dice, sí, yo he sido martirizado para que lloren para mí y he sido martirizado de una forma muy triste y es un derecho para ellos que lloran para mí. No viene un tirista ante mí llorando para mí, excepto que Dios a esa persona cuando quiere volver hacia su familia le vuelve con corazón lleno de alegría, de calma y paz. Terminando con un recuerdo de un hermano de Cuba. Un hermano muy querido de Cuba estaba aquí. Fuimos a una mezquita. Él en la mezquita hablaba por qué ha abrazado Islam, cuál es la diferencia. Entonces la gente le preguntaron, cuál es la cosa más especial de Irán que has visto, que en Cuba no existe. Es cubano, es como muy pro cubano, ese hermano es. Pero creyente también. Él dijo, nosotros en Occidente, en general hablo, dijo en Occidente nosotros tenemos muchas personas que sufren la decepción. Y muchas personas desesperadas, cuando ven algún problema material, problema de su vida, fracaso en matrimonio, en estudiante, cualquier cosa. El fracaso es carácter del mundo material. Estas personas cuando tienen ese fracaso sufren mucho. Y entonces nosotros en Occidente tenemos un negocio que es negocio de los psicólogos. Hay muchos psicólogos que te van a dar medicamentos, te van a dar, te van a hacer tratamientos para sacarte de la decepción, de tristeza, de estas cosas. Digo yo, cuando llegué a la ciudad, Santa Ciudad de Qom, que ahí está Fátima Masluna, la hija de Imam Hussain al-Salaam. La hija directa no, la hija en descendencia. Yo vi que jóvenes, tristes, agobiados, llegan al santuario de Fátima, llegan, saludan a ella, hacen la salutación, lloran. Pero en cuando están saliendo, se ve la alegría, la fuerza, paz en ellos. Eso es la bendición. Aquí he visto el santuario que cura a corazones agobiados, cura a corazones tristes. Pero en cuando vamos a ver, el carácter de Imam Hussain aún es más fuerte. La persona que llora para Imam Hussain, después de Oshuró y Tausobé, que todo el mundo ha llorado para Imam Hussain, otra vez vuelven a la vida. Algunos mienten, dicen, ah, mira, ustedes son la religión de la tristeza, de llanto. Nosotros en nuestra iglesia bailamos, cantamos con la chica y salimos con ella y listo. Eso no es la alegría. La alegría está en corazón. Si ellos se ven alguna sonrisa y después se emborrachan, después, un día domingo, vaya a casa de un borracho, recién ha, podemos decir, vuelto a la conciencia, ha vuelto a ser, podemos decir, sensato. Ahora está triste, decepcionado por lo que ha hecho. Esa chica que anoche estaba en discoteca, ha acostado con varios y ya sale, al día siguiente se siente mal. La conciencia le está matando, sufre. Ah, ¿qué pasó? Ayer estabas riendo, ayer estabas supuestamente súper libre, súper de libertinaje, has hecho de todos los pecados que Dios ha prohibido, de vino, de fornicación, de todo. ¿Qué te pasa de música? ¿Qué te pasa? Si esto es la bendición, si esto es la alegría, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan decepcionado? ¿Por qué ahora necesitas calmantes? ¿Cuántos de ellos están consumiendo calmantes, droga? ¿Por qué se cae en la droga? Si tiene una vida perfecta, ¿para qué necesitas olvidar la vida perfecta que tiene? Debes gozar la vida perfecta. ¿Qué te pasa? Eso quiere decir que están sufriendo muy a profundidad. Este caso de la actriz americana de los años 60, ¿cómo se llamaba? Marily. Marily Monroe, que se mató, se suicidó comiendo tantos calmantes. Una mujer que toda la vida estaba pensando en cirugía, cirugía y al final murió así. Esto es el ejemplo de muchos de ellos. Terminando con un chiste. Uno decía, yo he tenido 20 matrimonios con éxito. Mira, si has tenido un matrimonio con éxito, no podrías pasar al siguiente matrimonio. Por ejemplo, hay muchos de ellos. Usted busca en internet, en Wikipedia la vida de ellos. Cada cuando han divorciado. Estas estrellas de Hollywood, estrellas de oscuridad. Usted vea, cuatro años pasan con una chica, después divorcian. Si tienen toda la vida la plata que quieren, tienen, no sé, buque personal, tienen avión privado, tienen todo privado, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí, la respuesta es que no tienen la bendición. No tienen corazón lleno de la fe. Eso le hace sufrir. Se decepcionan, siempre quejan, siempre están molestos, siempre se pelean, siempre sufren. Eso es la maldición de Satán en la vida. La persona que se acerca al pecado, se acerca a Satán, está condenado a sufrir por la maldición del pecado. Nunca gozará la alegría. La alegría está donde llorar para Imam Hussain. Haqiqon Allah. Imam Hussain dice, es un derecho para ti. Si vienes a llorar para mí, te daré alegría. Y Dios lo da. Dios te bendice, te quita los problemas y te dará alegría. Entonces, cuando a nosotros nos pasa un problema grave, uno tiene una enfermedad, está muriendo, un montón de cosas. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Irán, por ejemplo, en muchos otros países también hace? Reúnen a la gente, invitan a alguien que recite sobre Imam Hussain. Hacen matahí, rozé para Imam Hussain, majlis para Imam Hussain. Entonces, todo el mundo llora para Imam Hussain, al y al salón. Primero, toda esa familia se calma. Y ahí se sirve una cena, una comida. Eso traerá la bendición. Que traerá la maldición de una casa. Enshallah que Dios les bendiga. Que enshallah tengan la vida lleno de alegría. Jorando para Imam Hussain, alayhi salam. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum 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 Gracias.